bienvenidos a bless radio gracias por estar en sintonía mi gente por esta bless radio punto net por nuestro canal de YouTube suscríbete arroba bless radio FM estamos en todas las redes sociales ¿Verdad que sí Osmiri? Sí estamos en todas las redes sociales TikTok Instagram Facebook Bueno Facebook no ya Bueno pero ustedes saben Nos banearon la cuenta ¿Es verdad? Sí Hace mucho de eso. Hace ya como tres semanas de eso que nos nos eliminaron la cuenta de Facebook Eso fue por feo que te lo eliminaron Gracias a los TikTokers y a los famosos influencers cristianos. Eso fue por feo mi hermano, diga la verdad. Pero Dios es bueno Seguimos. El mejor is back De vuelta al ruedo cargándome a Ronnie al vidente y un trozo de muerte encima No, no, no. Tienen que apoder sacatecla y yo no quiero que me apoden así Realmente el momento, el momento el muerto eres tú ¿De verdad? Porque quien maneja el arte de nuevo El artista aquí eres tú Yo no No, yo soy El que murió y está más enterrado que Lázaro aquí eres tú Y no resucita Ni Jesús bajando del cielo Yo soy tendencia Pero tendencia hablando de otras personas Que fueron No haciendo música Tienes que dame tendencia en música No, no digas hablando y chismeando Porque chismeando cualquiera se hace viral Ahora yo soy comentarista y panelista Ya yo no hago música El problema es que tú eres comentarista Pero un Es payaso Un boca No, no, no Realmente, no, chequea, chequea Un payaso Un payaso De las personas que empezaron Más último que él y está más adelante que él Un payaso ¿De quién? Que tú Pero o sea, ¿quiénes son? Todo lo que tú hablas Están más adelante que tú Te digo algo ¿Qué podemos hacer? Yo los otros días vi el video de Enti Hablando como que él estaba esperando Que alguien lo busque Que si él no busca Alguien que lo filme Como alguien que lo filme Así yo Cuando yo vi eso Yo nada más dije Eso es un pensamiento De gente mediocre Solamente la gente mediocre Piensa así Usted tiene su talento Mi hermano, dele Que usted no sabe Cuando usted se vaya a pegar No se lleve Que se van de nalga después No, no, no No creo, Enti Yo conozco Uno cuantos pegados Enti, vuelvo y te lo repito Mira, cuando tú tienes un talento Pegado, no Escúchame Cuando tú tienes un talento Y tú No trabajas No persigues tu sueño Tú Con el talento El objetivo Lamentablemente Tú vas a fracasar Siempre Porque cuando tú persigues Un sueño Van a venir personas Que te van a decir Tú no estás loco Eso no va para ningún lado Eso va a fracasar Tú no estás para eso Exacto Sí Van a aparecer 1500 gente Que se te va a poner En contra Pero tú tienes que caerle atrás Lo que tú entiendes Que es lo que Por lo que tú estás trabajando Claro Claro que sí Ok Robert Down Jr Yo creo como que Hablarte a ti de lo mismo Es como perder el tiempo Exacto Tienes razón No, no El objetivo es que tú hablas De lo que tú Una vez luchaste Y no lograste ser No, que yo no logré Sino que ten pausa No, no, no Pausa no Lo que pasa es que tú Pero tú dijiste que te quitaste Tú estás esperando Como que Dios baje Del cielo Y te voy a posicionar Y voy a subir No, no Tranquilo No, no Tranquilo Eso No, man Si usted cree que tiene talento Mire mi hermano Dele para allá Aunque se vaya de cabeza Exacto Hay que irse para allá Y o sea Puliéndose siempre Ahora hay que ver Cuál es el objetivo tuyo En la música cristiana ¿Tú sabes que es lo peor? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Con tu arte cristiana ¿Cuál es tu objetivo? No, qué sé yo Era ¿Tú sabes que es lo peor de todo? Era predicar y vivir de eso Pero está difícil vivir de eso Ahora mismo ¿Tú sabes que es lo peor de todo? Que cuando pasan los años Y pasan los años Tú Te vas a sentar un día O te vas a acostar en tu cama Y vas a mirar arriba Y vas a decir Conchale Me lo dijeron No lo logré Por querer depender de otro Exactamente No, hombre viejo Tienes que aprender a vivir con tu fracaso Si no aprendes No, porque te digo A vivir con tu fracaso Vas a morir triste En ti siempre habla Desanimado Oíste Y frustrado O sea, tú siempre piensas ser empleado Nunca vas a ser jefe Nadie sabe Hay gente que nació para ser empleado Hay gente que nació jefe Hay gente que nació para ser libre Hay gente que nació clave Tuve eso de gente mediocre Yo digo, no, yo voy a ser jefe Aunque yo termine siendo otra cosa Porque el problema es que tú puedes ser jefe De tu propia empresa Trabajando desde otra Porque yo soy jefe de mi propia empresa Y trabajo desde otra, ¿verdad? No, no, no Ella también, claro que sí No, de tu propia empresa no Claro que sí Sí, sí, sí Mira, uno a veces tiene un negocio aparte pequeñito Y uno trabaja, tú sabes Uno tiene otra entrada ¿Entiendes? Yo creo que más o menos lo que es Yo duré dos años sin trabajar Y los dos años dependí de mi empresa Atento a Cotó Atento a Cotó Y dónde salió Y lo mío Y lo mío Y lo mío Y la cadena Y lo mío Y ropa personalizada Y lo mío Y lo mío Llegó a Estados Unidos Lo mío, lo mío Lo mío a Estados Unidos Ah, pues está bien Cuando yo entonces emprenda lo mío Va a coger por Colombia Ah, pues el camino de por México En este caso Cuando uno Por ejemplo En la flor de su juventud Uno quiere Lograr muchas cosas Exactamente Hay muchas cosas que se te van a dar Hay otras que no Exacto Yo tenía Una Yo quería Echar para adelante Un negocio que yo tenía De Ambientadores Bioambientadores ¿Y se logró? Y yo vendí Muchísimos ambientadores Ambientadores Sanex ¿Y se logró? Productos Sanex ¿Qué pasa? No se me dio O sea Sí vendí mucho Y tenía muchas personas Que de hecho Hace varios días atrás Alguien me estaba preguntando Que si yo seguía con eso No se me dio ¿Por qué? Porque lamentablemente Ese era un negocio Que si yo te vendía uno a ti hoy Yo tenía que esperar Que se te acabe Para que tú me compre otro Realmente Y no era factible Y también Para un negocio empezando Exacto Porque todo negocio Debe de tener un fundamento Primero Usted se fundamenta Ya No sé Los frutos llegan Y ya Y es cuando tú realmente Va a ver el progreso Porque Es que Él no piensa Empleo No llegado Y que así Es que él no piensa En escalar Enti es un mediocre Es realmente Él no piensa en escalar Lamentablemente Él quiere como que alguien Me empuje No, no Yo estoy en mi mundo Viejo Trata de no morir En el mundo real Yo estoy en el mío ¿En cuál? Trata de no morir En el mundo real ¿En cuál tú estás? En mi mundo Tranquilo Muy mediocre Te digo que yo he pensado mucho Que Enti habla de muerto Y de muerto Y de muerto ¿Será que él está muerto? Él no Él está más Bueno, Lázaro No, no Él superó a Lázaro Nadie sabe Él superó a Lázaro Nadie sabe Pero parece que nos pusimos de acuerdo Nosotros Imagínate Tienen que tirarme entre todos No, entre todos No, no Lo que pasa es que tú No, no Entre todos Y él está como secreto Lo que pasa es Enti Lo que pasa es Una muralla Lo que pasa es Enti Que tú dices que eres panelista Una muralla Pero que tú eres panelista De lo que tú pasas Tú eres panelista De los artistas De los cuales tú estás En el mismo lugar Y ni de los artistas Porque ¿De qué tú eres panelista? El panelista habla hasta De los casos que están pasando En el momento ¿Qué tú dijiste O de cosas Que Fuera del aire ¿Qué tú dijiste? Que yo dije Recuérdamelo Que hay un lío Entre artistas Sí, pero eso yo lo vi ahorita Pero que yo no tengo que hablar de eso Obligado Porque no tienes que hablar Porque no me da la gana Yo dije que hay un lío Pero no me da la gana ¿Cómo te investigaste? No me da la gana de verlo ¿Cómo tú te investigaste? ¿Cómo te investigaste eso? No porque yo sigo Y lo veo en Instagram Pero es lo que te estoy diciendo Viejo O sea What's up, man O sea Ahora él es El que más inglés habla El que más inglés No, hombre No, Ronnie Digo, digo ¿Cómo se llama el programa que él da? Digo ¿El de la voz en off? ¿En el programa que él da? Sí El podcast de la oscuridad Duro ¿Es verdad? Se llama No Amigas son 60K Se llama Cristianos en el Camerino Duro, duro Tú sabes Él es la voz en off Te están dando brocha De ahí a ahí Tienes que avanzar el paso Ay, 60K Guillao Felicidades De ahí a ahí ¿Qué tú vas a hacer? La pregunta es la siguiente Todo contra ti No Todo contra él Él es uno por uno No, la pregunta es la siguiente O sea ¿Por qué tú estás en un programa Que es Black Radio? Ah, una entrevista El cual El bloque Una entrevista El cual Espérate, espérate, espérate No, no, no Déjame hacerle la pregunta Espérate, espérate Es muy ignorante Se va a meter La emisora La emisora se llama ¿Y cómo se llama el programa? Impacto juvenil El video se va a meter A 10 minutos No, no importa Espérate, espérate La pregunta Es que la ignorancia tuya Es tan grande Que tú comparas dos programas Uno que te dio el inicio Ok Y uno que te jaló del inicio Ok Me explico ¿Qué tú haces en un programa Que tú dices que el otro Que al tú perteneces Le está dando brocha? No, porque Es ignorante de tu parte Es que no puedas ayudar a Sammy O sea, minimizando el lugar Que te dio la oportunidad De que la gente te conozca No, que él no se puede sentir minimizado Es que no es tremendo mal Lo peor de todo Es que él no se puede sentir Es que él no se puede sentir minimizado Ni humillado por eso Es que tú eres talento de la emisora Es que no importa, viejo O sea, si él se siente humillado por eso Por esa simple parábola que yo le digo Yo digo No, Sammy Pero tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú tienes que salir Tienes que salir de los medios ¿Qué hace Alofoque Cuando un panelista De él habla Con relación a su plataforma? ¿Qué hace? ¿Y cuántas veces no lo hace? ¿Pero qué hace? El doctor ¿Y cuántas veces no lo hace? ¿Pero qué hace? Es cosa El doctor Es el pilar Uno de los pilares De Alofoque El doctor Por lo mismo tanto Por lo mismo tanto, no La pregunta es ¿Qué hace él? ¿Qué hace? Dime ¿Se lo han bebé una? ¿Y por qué tú Estas están a favor? No sabía que era un gato No, tú Tú hablas que nosotros Debemos igual que Alofoque Pero tú Tú debes ir a Alofoque Yo lo que le digo Algo Si usted va a ser un ratón Sea un buen ratón No, es un ratonazo Es un ratonazo Pero no hay en ese sentido No hay en ese sentido Es una rata ya Es una rata Estuvo muy buena Tu alocución No hay en ese sentido Yo no puedo decir nada No puedo decir nada Porque después Tú sabes ¿Qué? No, pero no No puedo decir nada Porque después Se ofenden Y vaina Porque tú sabes Que yo soy un tipo Muy letal Yo no me ofendo Yo no me ofendo ¿Quién se ofende? Es a mí yo Estoy esperando No, pero miren Lo que yo quise decir Que si usted va a hacer algo Sea bueno en eso que usted haga Así ya sea barriendo la calle Si usted barra la calle un día Alguien lo va a estar mirando un día Y va a decir Wow, pero esta persona sí barre bien Y lo va a llevar para el palacio Para que usted barra En vez de barrer calle Va a barrer palacio Entonces lo que usted vaya a hacer Hágalo bien y con excelencia Siempre va a haber alguien Que lo está Observando Siempre Y siempre haga lo suyo Lo hace bien Sin minimizar a los demás Yo te voy a decir algo Y como así filme Tú sabes Como no No desviándose De lo que tú un día pensaste Si no manteniendo esa opinión Siempre Si no usted nunca fue de nada Mira yo te voy a decir algo Nadie en ningún lugar Es imprescindible Realmente Siempre va a haber una persona Que lo va a hacer mejor que tú Así Depende Siempre va a haber una persona Que va a hacer lo que tú haces Depende Mejor que tú Depende Solamente hay que buscar a la persona El personaje de Batman Ven que te voy a callar la boca El personaje de Batman Lo han ocupado muchísima gente Y después que salió Robert De Niro ¿Cómo es? De Niro ¿Qué sé yo? El que hacía Iron Man Marvel no ha podido Colocar otra gente Para que llene ese papel Para mí El mejor Oíse El mejor Batman Sí Es el que es esposo de J-Lo Está bien Pero han 500 mil Batman metidos Porque ese es un papel Que trasciende Que rota Son diferentes productores Eso es para mí Ahora Está bien Es que cada quien tiene su Cada quien tiene su actor Exacto Entonces también Él hace la película De Jack Sparrow Y sin él No va a hacer lo mismo Va a hacer un disparate Apúntalo si tú quieres Está bien Eso puede ser cierto Ahora En todos los lugares Siempre hay una persona Que va a hacer lo que tú haces Mejor que tú No lo creo Que lo mejor No lo creo Que lo hagas mejor Tú sabes que tú tienes que hacer Pero todos los actores Son iguales Tú sabes que tú tienes que hacer Sí Dale Nunca pisotear Donde usted Estuvo Y se le dio la oportunidad Ah bueno No Porque si tú te sentiste Vaina por eso Y eso es un problema tuyo Mi hermano Si usted se sintió Dique pisoteado Dique Ay Que me ofendieron Lo que pasa es que tal vez Tenía la expectativa muy alta Yo nunca ando llorando No que tú lloras mucho Pero no ando llorando Sí, sí, sí Tú lloras La realidad es Que hay que decírselo a usted en la cara No Pero que tú lloras mucho Yo no lloro Porque yo soy así Tú me conociste así ¿Cómo? Así con sarcasmo Con humor negro El sarcasmo El sarcasmo Tú me entiendes Es algo muy diferente Bueno Yo tengo humor negro Y yo Soy pilero Y tú sabes Que humor negro Y soy malo Tú sabes que humor negro No te lo comparas No lo creo Tú no te vas a comparar No lo creo Porque tú sabes que yo soy malo Ajá Y tú sabes que A cualquiera yo saco A cualquiera A cualquiera yo saco De su casilla Fácilmente Cualquiera que te ve No cualquiera me ve Te cree Ajá Te cree Mira como dice a vaina Baja para allá Para andechar A quien A nadie Ay porque fuiste tú Que le dijiste a nada Que vaya para allá No Él porque Porque él tiró para bajar Porque él tiró un álbum Y quería la promoción Y quien fue que le dio vida Porque que nadie estaba en eso Porque ustedes son malos Quien Usted de los medios Él lo dijo Hay un comentario En el programa de ¿Cómo se llama ese programa? De directo No Sí Diálogo directo Él lo dijo Sí Que tiene el número De mucha gente de ustedes Pero ustedes no le suben Los cortes No le suben la vaina Sino la controversia Eso es muy bueno Eso es muy bueno Que le suban los cortes Vamos a preguntarle a él Cuando Él me ha subido Un corte de radio Pero él es Él es plataforma Yo no soy Yo no soy promotor Del Tita Pero tú eres No soy promotor Del Tita No soy promotor Del Tita Porque está bien No soy yo Nosotros somos plataforma Ahora bien Porque ellos pagan Otras plataformas Secular Para darle No Él no Él no Pero ¿Por qué? Yo estoy hablando En el sentido general Yo estoy hablando Yo estoy hablando Yo estoy hablando Del caso De él Pero cuando Cuando yo sea promotor Yo le diga Ahora cuando sea promotor Escúchame Cuando yo sea promotor Yo le voy a decir Al Tita Todos Mándeme Tiene que tener valor Porque Buca lo video anterior Buca lo video anterior Buca lo video anterior Si la va a subir Buca la La va a subir Buca lo video anterior Tiene que tener valor Escúchame Entibuca lo video anterior No tiene que tener Cuando nosotros Cuando nosotros Iniciamos Impacto Juvenil Siempre Hacen dos Hacen casi dos años Siempre lo hemos dicho Nosotros Hace En agosto del 2022 Creo que fue No en julio del 2022 Empezamos Bless Radio El programa Impacto Juvenil ¿Qué dijimos nosotros? Que tú todavía no eras parte A los Y después cuando tú entraste Lo seguíamos diciendo A los talentos Artistas Y talentos nuevos Envíennos Sus canciones Y poníamos el correo En la pantalla Y talentos nuevos A todo el mundo A todo el mundo Y aún lo seguimos haciendo ¿Tú sabes cuánta gente Lo mandaron? ¿Cuántas? Cuatro gente Pero la controversia No tienen que mandártela No Lo que pasa Es que eso es lo que da Viu también Yo me entero Ah porque también Yo me entero Tiene que tener valor Por una parte Entonces hay que ser real Pero por otra no Eso es lo que da Los Viu Usted tiene que mandar Si usted quiere que lo ayude Mande su cosa también La pregunta es Admitilo ¿Amití qué? ¿Qué tengo que admitir? ¿Qué tengo que admitir? Que no es lo mismo Ni es igual lo que tú dices Ahora tú no eres promotor Yo nunca he sido promotor Sí pero que no lo apoya Es que nosotros somos una plataforma No lo apoya con un Sí pero él tiene Instagram ¿Con un post? En la plataforma tiene Instagram Sí Con un post ¿Y por qué yo no? Porque si Y va en él lo puede subir A mí Yo creo que si yo Cuanto aunque no corra Está bien Pero se ve Se ve el interés La pregunta es la siguiente ¿El artista busca el medio O el medio busca el artista? Es un Es un balance Yo siempre he escuchado Un balance Un balance Que el que tiene ese Cuando yo quiero invitar un artista Que no Casi no lo hago Ajá Porque a mí no me gusta mucho Ese show Está embromando Hace entrevistas Cuando yo quiero entrevistar Un artista ¿Qué yo hago? Yo le escribo Güey Te necesito Para que tú vengas Cuando tú has visto Que yo he publicado Cortes de canciones En el Instagram De Black Radio Tú lo has visto Que yo lo he publicado ¿Sabes por qué? Porque el artista me lo manda Yo no ando descargando Y que video de Instagram Y que para publicárselo No Mándelo Así como usted me puede escribir Para decirme Güey ¿Qué es lo que? Así usted me puede decir Güey Mira eso ahí Ayúdame Y yo con todo el amor Del mundo Voy a subir A veces se le escapan Muchas cosas también Las otras cosas Si la gastúran Amigo Porque son figuras Loco Sí Es verdad Es verdad ¿Tú sabes por qué? Él está llorando Porque lo hacen de maldad Para generar Lo hacen de maldad Esa es la realidad Lo hacen de maldad Para generar contenido Tú no tienes Instagram Tú no sabes de eso Tu Instagram no mueve nada No mueve algoritmos Tú no sabes de eso Es que tú estás llorando Estás llorando No porque Estás viviendo Lo que viviste una vez No porque Eso fue lo que él dijo Pero está bien Eso fue lo que él dijo Y es verdad Sí es verdad Pero el problema es El problema es Tiene que meterse En una controversia Mira cuando salió esta canción El año pasado Yo me apeché Oye Yo me apeché Con esa canción Y con todos los conteos Me he apechado ¿Por qué? Porque me gustaron ahora No hay un conteo Que ha Para mí Para mí No hay un conteo 2000 Fulano Que le ha ganado Al 2017 Donde sale Janles Donde sale Lara Donde sale Randy Donde sale Creo que Clérigo Donde salen esa gente Ok Entonces Tiene que admitir Que yo soy el que le está dando vida a esa gente Ay Dios mío Porque tuvo que engancharse Jesús Cristo vale Tuvo que engancharse La Biblia dice Que haremos cosas mayores Que quien Tuvo que engancharse De la controversia Que empezó aquí Para poder promocionar La pregunta es Para poder promocionar Ese álbum Eso Eso da pena Y vaina Pero yo me siento bien Porque yo lo puedo ayudar Aún sea De guabinándolo Yo lo ayudo Eso no es nada Porque esta gente No le sube nada Pero para tu ayuda Una altita Tiene que destruir lo primero Si si Tengo que pensar La manera La única manera Que Randy lo va a ayudar Tiene que destruir Exacto Esa es mi manera de ayudar No todos somos iguales Hijo Así la gente le presta más atención Pero que Tú estás Tú sabes cuánta gente me siguió En ese Dime directo Y todo eso Vaina que yo me Me he metido Me he siguió pila de gente Y ya Y tengo Pila de gente Y pila de contato No es solo Que a la gente le gusta Si Pero que a la gente le gusta Lo negativo O sea Tú como Cristiano No estás impulsando lo negativo No lo negativo no Porque dentro de lo negativo Yo te doy Una dosis de realidad Y te doy La verdad también Por cucharita Porque no es una mentira Que yo te diga Que él no está en su mejor momento Entonces eso no es mentira Y ayudándolo Destruyéndolo Tú Tú crees que Y hay mucha gente Que no están en su mejor momento Y él no es mentira Y eso no es destruyéndolo Ok Lo que pasa es que ustedes Son muy sensibles No 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 Yo lo que nunca voy a aceptar Una generación de semicristal Yo lo que no voy a aceptar Porque no llegan a cristal Una gente Que me ayude Promocionándome Hablando mal La pregunta es No lo hacete tú A mí no me promueva Usted hablando mal Pero mira chequea La fama sea mala O sea buena es fama La noticia llega Por qué te retiraste tú No por qué él se retiró Por qué te retiraste tú Porque es un mediocre Por qué te retiraste Si la fama Por qué te retiraste No porque yo Pero que yo no era famoso Pero que Por qué no seguiste como él Tú hablando que él está destruido Pero que yo no era famoso Es un mediocre No Si para ti El destruir una gente Para poder ayudarle a escalar Por qué tú te retiraste Pero que a mí nadie me ayudó así A mí nadie A mí nadie Ni habló mal de mí Ni en bien Pero por qué no hiciste Por qué no cambiaste El ritmo ¿Por qué no cambiaste el ritmo? Le gusta depender de otra gente El ritmo de tu vida Pero que Que nadie me ayudó Pero no tenía que cambiar En este caso Tenía que hacer como hizo él Decir Los medios no me ayudan No, no, no Le gusta depender de otra gente En ese momento No estaba la cosa como está ahora En este momento Pero tú puedes hacer videos Y postarlo en las redes sociales O no O sea O sea que tienes Los videos de hoy Güey que lo que estoy aquí No me están huyendo Que no sé cuándo Pero los videos de antes Sí, tú podías subir Tú podías hacer Tú lo podías hacer ¿Por qué? Yo creo que sí Él lo podía hacer O ahora No, tranquilo Yo tengo mis razones Yo tengo mis razones Algo que no me gustó Que no me gustó para nada También fue como tú Acabaste a la chica de aquí También Porque ella No, porque si Se lo dice a ella Aparte Ok Todo contra gente Pero No, no, no Porque lo que pasa Es que ella está iniciando ahora Y yo lo que necesito Es ayudando Es ayudando La que estoy No la ayude de esa manera Porque ella no necesita En esa ayuda Si ella No, no, no Ok Dios permite esas ayudas Oíste No, porque Si ellas habían sido inteligentes Después de eso Si habían tenido mentalidad de negocio Me habían tirado Vamos a hacer una entrevista Y vamos Vamos a hacer una entrevista Y vamos a chipear Y vamos a chipear Y ahí La cosa había aprendido Pero Se llenan de sentimientos Por una cosa que uno diga Se llenan de De Oreo ¿De qué? De Oreo Si se llenan de Oreo Por algo que uno diga Y se van en una ¿Tú me entiendes? Porque a eso se le pudo sacar Mayor provecho Y éste lo sabe Lo que pasa es Oye, ¿cuál es el problema? Que Enti quiere Enti quiere abarcar todo Es que esa es mi forma, viejo Es que tú no puedes querer Pretender Abarcar todo Él es panelista Él es panelista Él es panelista Ese no, eso no La forma mía es De mi comentario No, te digo lo que yo creo Que uno no siempre Se tiene que dejar utilizar Del diablo Eso es lo que yo creo Yo creo que Esa era la palabra Tiene como que Como que dejarte usar de Dios Y como Mucha, déjame Ayúdame ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Ronnie, mira Tú sabes lo bacano que Me ofrezco como sacrificio Tú sabes Sacrificio, mi hermano Tú sabes lo bacano que era Para esa muchacha Tú sabes lo bacano Tiene que llevarme a la hoguera Para que el mundo Que hubiese sido Para esa muchacha Un apoyo bacano Sincero Sin tener Sin tener que minimizarle Su trabajo ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? El programa del romanticismo ¿Tú sabes por qué? Porque Son muchachas Que están Oye lo que están haciendo Están Tratando De No No solamente De escalar Por ejemplo Ellas tienen ensayo De danza Y ellas Salen más tarde Del ensayo Por venir a grabar Aquí Esa hora Lo que pasa es que El sacrificio que hizo No valió la pena O sea tú me entiendes Ahorita Son sus chamaquitas Son duras Y entonces sigue Sigue hablando De ellas Ella siendo dura Ellas son duras Desde ya Desde ya Créanse Lo que ustedes La están comiendo En bien o en mal Tú lo dijiste Una vez También hay El mejor Ya sea de bien o mal Créanse Eso ustedes también Ahora Deberían Eso no debería afectarle Le afecta Le afecta a ella Le afecta a todos Los